¿Qué? Encuentro esto misterioso Muy misterioso ¿En serio? No me parece que este chico sea muy listo Ya que el mundo del mundo se ve, por ejemplo, como si el agua no viene ¡Tarque de la Ocho! Suena el mundo de los mundos ¡sí, entonces el mundo se trata de un player de la luz! ¿Quién sea un lugar que le pueda perdonar a una en la callejita? ¿El mundo se trata de un problema? ¡Oh, Dios mío! Es aún me. Es realmente, así que también. Pero, ¡pues, esto es el momento del de los tres. ¡Tres mío! ¡Te akarsito, te sabría de ir! ¡Papá y mamá de siempre! ¡Gol lugar de ser de la granja! No entendí, ni una chingada Así te la pongo, eh Así te la pongo fácil Fácil, ahí quedó Entonces has elegido el camino de la muerte Oh, sí No amo, en verdad ¡Ah, sí, mamá! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Esa es una excelente pregunta ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica!